y y hola chicas bienvenidos a ser un gameplay de randy a mi chicos aquí estamos con un nuevo videito para el canal y estamos acá chicos en lo que es el servidor de flow la serie que pues bueno esto va a ser un par de cámaras para que vean un poco de que se está tratando todavía está en construcción en remuneración en lo que es el servidor por ejemplo el lobby poco a poco lo vamos mejorando que cosita más hermosa estoy a full diamante tranquilos que en la serie no voy a estar full diamante tranquilitos que solamente los administramos aquí limpian un poco de modos que van apareciendo dentro del lobby cosas así seguimos configurando y llegando nuevos plugins y todo eso para ir mejorando lo que es el servidor ahorita chicos el servidor no me va a lag no me va a lag el server no va a lag o sea no sé si tal vez en la presentación esta vieron un poco el lag pero es por el simple motivo chicos de que hombres éramos 5 personas en la llamada y aparte 5 personas 5 personas mi hermano está en netflix y esa vara chupó un trazo internet o sea eso ya es dependiendo de internet que tengas generalmente no da nada de lag imagínense tengo dos barritas de internet y miren que no va nada lag miren es que no va nada lag ahora este es el lobby donde todos ustedes vayan a aparecer ok seguramente aparecerán con un kit completo de piedra para pues ayudarlos un poco a sobrevivir las primeras noches claro está aparte de esto tiene un código de seguridad que es un código de seguridad que es un código de seguridad que es un código de piedra de seguridad que ustedes tendrán que como pueden ver acá tienen que loguearse como un servidor no premium ok como por ejemplo en survival lo que tienes que poner tu contraseña entonces eso tienes que loguearte es una cosa de seguridad para ayudar más a lo que es el servidor ahora vamos a volar para enseñarles el lobby este es el lobby aquí estas son unas brejas que poco a poco iremos mejorando esto es una sala de juegos que pues cree yo aquí esto lo mejora que tenía mi cabeza por ese ahora descansa en paz y un cerdo aquí muy extraño aquí vamos a vamos a tener un poco de minijuegos como tiro al blanco esto acá seguramente más adelante vamos a tener skybox dependiendo de cómo van los baños servidor vamos a meter ahí skybox que tú vienes es que pasa aquí un cartel y te metes skybox claro está que skybox solamente se usa para eventos también tenemos este minijuego que por acá está que tú ves tienes que venir tienes que caer y caes en el agua perfecto y ahora procedimos para que este minijuego listo de agos es el del barco que todavía está en remodelación porque tiene que tiene que este como le digo algunos fallos que tiene su minijuego acá tenemos lo que es el el a donde vamos a hacer los eventos y aparte decir quiénes fueron los que entraron a la serie etcétera etcétera que por aquí al parecer lo han llenado de puros marcos tal vez todo esto vayamos a quitarlo más adelante porque bueno no sé no sé no sé ve aquí tenemos de jacob para presidente de probar ok al parecer todo esto lo está haciendo de jacob chicos que es el que nos está configurando lo que es el servidor ya que él sabe muchísimo de plugins y todavía sigue agregando plugins para que el server vaya de lo mejor etcétera etcétera ahora como pueden ver acá hicimos el ovino que es una planada para que ustedes pues logren hacer sus casas si quieren acá allá tenemos una montaña perfecta tenemos varias cuevas o sea la semilla está de lo mejor hay partes también bueno acá no se me tienen mine de cargar ahora si es que iba muy iba muy rápido en los animales y todo eso tenemos caballos o sea la planada va muy bien no hace falta de árboles ya que tenemos una selva por allá por allá también bueno tenemos el todo un montonazo de árboles tenemos muchas cosas como pender allá tenemos una parte de lava tenemos una montaña y si quieren nieve o sea hay muchísimas cosas chicos muchísimas cosas aparte también hay un pantano cerca si me equivoco es por allá el pantano para que ustedes si quieren hacer algún troleo pues aprovechen vayan maten slimes y todo eso sea la serie va a ir de lo mejor se va a poder utilizar lo que es el minimapa si ustedes alguno quieren ese es el mod que seguramente se va a poder utilizar otro mod que ese hombre que mira que acaba de crear aquí un bicho de estos amigos algo más que ustedes quieren pues poner es que nosotros poco a poco de la serie si la serie va bien el server no da lag y todo eso vamos a ir poniendo lo que son mods verdad porque para hacer variar un poco la serie vamos a ir poniendo mods y todo eso para variar un poco la serie que se vaya y que se haga un poco más entretenida chicos ahora esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó regalenme me gusta que es totalmente gratis como les digo no está terminado el lobby no está terminado el servidor falta más plugin falta ponerle un montonazo más de cosas alegrar minijuegos todo esto aquí seguramente vamos a hacer un lago que haga todo esto alrededor verdad todo alrededor del lobby y todas las cosas y todo eso vamos a seguir inspeccionando el mapa a ver si hace falta comida o cosas así para seguirle pues mejorando poco a poco y les recuerdo chicos para poder entrar a la serie tienen que hacer un videito con el título hashtag yo soy de flowland verdad y explicar por qué quieren entrar a la serie ya tenemos varios videos hechos y ojo que esto lo estoy grabando domingo verde y este video seguramente se vaya a subir martes o no se cual día pero hoy domingo ya tenemos como cuatro videos algo así de flowland y pues si si sigue así pues es capaz que extendemos el límite de personas o iremos poco a poco creciendo con la serie así que les recuerdo chicos el video con el hashtag yo soy de flowland y tienen que explicar por qué quieren entrar así que pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo gameplay chao chao chau